bueno esto se llama fin de semana de ataque a todas las personas que sintonizan este es un programa virtual sabor en la cocina con el chef learning hoy estamos haciendo un lo mein mixto tenemos pechuga de pollo como ustedes pueden ver baby octopus y camarones esto es simple está hacer los fideos le pone un poquito de cebolla ajo todo lo mezcla crudo dentro que con el vapor y lo que es el calor el hit se va a ir cociendo al paso y van a estar los vegetales al dente que ustedes saben otro vídeo más quitamos donde christy a los tigres de allá omar la chivi kiko rubela roberta kikito luisito fauto cuáles me faltan morena y el hermano como es que se me chuki chuki a toda esa gente ya ustedes saben el menú es extenso porque ahorita seguimos mira los paquetes vamos a hacer unas pechugas rellenas